Lo que produce el traumatismo es una lesión dentro del cerebro que es lo que en definitiva le da la gravedad al cuadro. Aparte que haya fractura de los huesos, independientemente de eso. Pero la lesión grave del traumatismo es la lesión cerebral. Entonces acá evidentemente ha habido una lesión cerebral que ha ido evolucionando en forma torpida, se llama torpida solapada, que es indetectable y cuando comienzan a manifestar los síntomas los hechos se suceden rápidamente y bueno, terminó en el fallecimiento del muchacho porque evidentemente la lesión afectó una parte vital del cerebro que produjo un paro cardiorespiratorio. Doctor, ¿cuántas horas estuvo en el hospital? ¿A qué hora ingresó? Estuvo prácticamente más o menos desde la media mañana hasta las 17, 17 y algo que es el fallecimiento, o sea habrá estado 8 horas, 9 horas en el hospital. O sea, pero tenemos un proceso donde es difícil porque no lo podían asistir porque él mismo no permitía, o sea, no conscientemente. Era imposible asistirlo, ¿me entendés? Porque el paciente no lo podíamos sostener, se movía. Aparte de no poderlo sostener, ¿él colaboraba con la indagatoria que le hace el profesional? No, nada, para nada. O sea, él no quería que lo atienda. O sea, incluso en un momento, creo que la familia dice que estaba en el suelo, creo que el paciente se cae. O sea, por su movimiento se termina cayendo de la cama donde estaba. Pero entonces ahí es donde se intenta... Estaba hiper excitado. Claro, es donde se intenta atarlo, mantenerlo. Aparte era una persona robusta, o sea, no era un flaquito que vos decís, bueno, entre dos lo sostenemos. Era un tipo grande, grande, en el mentirio robusto, con mucha fuerza. Ya se lo tuvieron que atar. Hubo que cedarlo y mantenerlo dentro de esa postura. No es que lo atemos porque somos malos. Seguro porque por ahí la familia desconoce, doctor, todos estos detalles, especialmente en un paciente neurológico con una lesión en el cerebro, la fuerza que llega a tener es impresionante. Claro. Y es un riesgo para él mismo. Claro, o sea, entonces lo que yo quiero explicarle, quiero explicarle a la familia que el muchacho tuvo la atención. Lamentablemente fallece, pero fallece por una circunstancia de donde... Primero, que nosotros cuando lo recibimos, cuando lo recibe la médica de guardia, realmente no tenía antecedentes, no sabía qué había pasado, ni desde cuándo estaba así. Y en esto, neurológico, agudo, las horas cuentan. ¿Me entendés? Entonces, ya el paciente venía ya con lesiones. Ahora, no sabía si era por el golpe en sí, si estaba o ingiriendo bebida alcohólica o ingiriendo otra sustancia. Todo esto dentro de las suposiciones. No hay nada confirmado. Todo, ya la instrucción del caso es la que va a determinar, porque evidentemente ante una situación de esta, del fallecimiento y de la sospecha, lo primero que se decía en los medios era que la información que llega que el chico había sido patoteado. ¿Tenía otros síntomas de golpes en el resto del cuerpo? No, por lo menos no está explicitado en la historia clínica. Sí, se refiere a los golpes en el rostro. Eso está perfectamente aclarado. Y aclarado la posibilidad de la intoxicación con alcohol o con otra sustancia. Pero bueno, esto ya está en manos de la justicia. Nosotros ya actuamos en el momento que tuvimos que actuar con los que teníamos. Está bien, quizás se hubiera dicho, si vos me decís, mirá, si hubiera actuado un neurocirujón inmediatamente. Y sí, pero no tenemos un neurocirujón. O sea, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Y bueno, fue asistido con los medios que tenemos acá en el hospital.